Mi CEO ¿Cómo estás, mami? Te quería preguntar Como remix si estás pa' mí ¿Cómo estás para los demás? Mi amor, no pare De ti siempre quiero más La luna te la bajaré La bajaré con estrellas en el mar Tú eres la chica que mueve el movimiento Eso significa que tu cuerpo también Me hayan contado que a ti te gusta el lento O sea, el proceso me imagino lo otro también Cuando te va a ver Hace mucho fue que me disfruto ¿Quieres más que yo? La vivienda pa'l amor Tanto miel de esa flor Quiero más de ti, amor Mi amor, no pares De ti siempre quiero más Tú eres más que ese pared Para ser hermoso mirar Mi amor, no pares De ti siempre quiero más La luna te la bajaré Con estrellas en el mar Ese vestido a ti te queda Pero espectacular La forma de cómo me hablas Pa' mí es tan peculiar Para ser niños contigo Si me gustaría entrenar Porque haciéndolo contigo Me siento fenomenal Que eso fluya Que el amor de la culpa es tuya Cuando me hablas De eso a mí me arruya Tú no te das ojo Es que quiero más Te es más que yo La vivienda pa'l amor La vivienda pa'l amor Tanto miel de esa flor Quiero más de ti, amor Mi amor, no pares De ti siempre quiero más Tú eres más que ese pared Y ese hermoso mirar Y ese hermoso mirar Mi amor, no pares De ti siempre quiero más La luna te la bajaré Con estrellas en el mar ¿Cómo estás, mami? Te quería preguntar Como remix Con estrellas en el mar Con estrellas en el mar Con estrellas en el mar Y por todo yo brindo Desde lo feo hasta lo lindo Tú eres una prueba Que el mundo Te lo mirar Te lo mirar Y cuando lo encuentre Los besos como tú los das Todo es una ilusión Y eso lo verás Tú amabas a Nico Pero nunca a Nicolás Tú eras la oveja mala del rebaño Estudicio de la fama Te hizo de la fama Si me hizo daño Tantas promesas fueron por el caño Porque lo único que cumplí son años Chica, si te vas Y luego me quieres ver Eso nunca pasará Prefiero otra mujer Chica, si te vas Y juegas otro papel Que nunca te quedará Como eso de serme fiel El día que me falte tu piel ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? No seas parte de mi amanecer ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Tú eras todo lo que yo quería Y eres todo lo que quiero olvidar Tú fuiste bla, bla, bla Y mi inseguridad Lo hizo más fácil para ti El día que me falte tu piel ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mi amanecer? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mí? Me llega esa duda que siempre es tres meses Si valgo algo, valgo ¿Quién soy? Si alguien me amara como soy Me he sentido mal todos estos meses Pero sé que el día vendrá Pero sé que el día vendrá Porque la luz me brillará Quiero solo esa mirada Que me asegure que no pase nada Que todo ha estado bien Que fue un sueño y desperté Pero en mi interior siempre gritaban Todas penas que quería ser curadas Yo quiero amarme también Algún día lo lograré Lo lograré Lo lograré Lo lograré Ya no tengo miedo a lo que tengo es ganas Lo bonito del futuro, no ver barreras ni esos muros Aunque pierdas sé que siempre algo ganas No lo veía por inseguro, toda mi vida era oscuro Ahora tengo esa mirada, que me asegura que no pasa nada Que todo no ha estado bien, que fue un sueño y desperté ya en mí Y en tiro no existe nada, todas esas penas ya fueron curadas Yo aprendí a amarme también, orgulloso lo logré Lo lograré, lo lograré, lo lograré Salve de esta Lo lograré, lo lograré Salve de esta Tanto muy bien, solo hay que saber Cómo amar y cómo tener All in love Yeah, yeah, all in love Yeah, yeah, all in love Se resuelven y ya está Se resuelven y ya está Lo lograré, lo lograré Salve de esta Lo lograré, lo lograré Salve de esta Tanto muy bien, solo hay que saber 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 Tanto muy bien, como sigues ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!